Resulta muchachos que hay nueva información sobre la nueva generación de Pokémon Pero tiene jerebilla esto porque es del anime, o sea de esta nueva generación de caricaturas del anime Que no piensen mal, y también le agregaron cosillas nuevas a Elden Ring Yo soy Folk y bienvenidos a las Bro de BG News de hoy viernes Presentadas por... BOST Comenzamos con la noticia que seguro muchos dijeron no mames que ya hay nueva generación Pero estoy hablando nada más y nada menos que del anime Y es que resulta que el día de hoy ya sacaron un nuevo trailer sobre esta nueva serie de Pokémon Donde ya no vemos al buen Ash Kenshum del pueblo Paleta Ahora vemos a estos nuevos personajes que aman Liko y Roy Y resulta que esta serie de este lado del charco lleva por nombre Pokémon Horizons The Series O sea ya no es Pokémon normal, ya normal es Pokémon Horizons dos puntos The Series Al parecer Horizon le van a seguir agregando ahí este subtítulo según vayan avanzando verdad Y pues este se anunció el día de hoy porque recuerden que el anime con el legendario y ya campeón mundial de la liga Pokémon O sea Ash Ketchum pues ya se nos retira Y este spoiler alert si lo quieren ver cuando salga pues ya de este lado ya tal vez doblado pues espérense Pero por ahí ya andan circulando los clips en las redes sociales Si a ustedes no les importa pues pueden checarlo ahí Este último capítulo de Ash que este pues la neta bastante motivo Y este Pokémon Horizon pues nos llevará a estas nuevas versiones A nuestras nuevas regiones perdón Y promete pues muchas sorpresas dentro del universo de Pokémon Recuerden que pues ahorita están en Ahora sí que te tiembla o te paldea en la región de Paldea Ahorita andan por allá entonces creo que va a iniciar estos nuevos personajes de este lado A ver si obviamente pues ya estamos ahí con este sesgo Ya tenemos esta preferencia por Ash Ketchum Y tal vez al principio le hagamos fuchi a estos personajes Pero yo creo que conforme vaya pasando el tiempo Pues vamos este encariñándonos Y siguiendo con noticias chidas la neta Que tienen que ver con las ninja tortugas adolescentes motantes del Marte No, no son de Marte Las Teenage Mutant Ninja Turtles ¿Vieron cómo dije Turtles? Turtles Como dijeron los británicos Turtles Turtles Resulta muchachos que el día de ayer pues se anunció Que al parecer o no más bien al parecer Que se está haciendo un nuevo juego de las tortugas ninja Y esto pues es importante porque pues tiene que ver con este arco Que solo salió en los cómics Que la neta mucha banda pues le pareció increíble Que es nada más y nada menos que de The Last Running Que por ahí una historia sinopsis es Pasa algo Casi todas las tortugas ninja mueren Solamente cuida una No tiene color No se sabe cuál es Y llevan unas aventuras Creo que es como ahí el camino de la venganza de esta tortuga ninja O sea lo que sé No lo he visto Pero este nuevo desarrollo lo confirmaron ahí los chicos Este De De Poligón Y con Paramount Entonces pues está inspirado Así en este cómic Y lo que nos dan varios detalles Que al parecer es un tipo God of War Pero con este a tortuga ninja O sea como de estos últimos God of War Es como un camino así medio arrepejoso Va a haber obviamente pues No quedará spoilers Pero la tortuga ninja trae todas las armas De todos los Las demás tortugas Y pues vamos viendo A ver cómo le va Porque también pues confirmaron Que es una producción triple A Entonces hay lana muchachos Hay lana Entonces pues sin duda Esperemos esta entrega De The Last Running De este videojuego Pues para este jugarlo Se suena bien Y en otras noticias muchachos Resulta para todos estos fans Eh Eh Posee Takus Que bueno Iba a decir que no se bañan Pero a veces digo Es que creo que si soy otaku Y pero si yo si me baño Bueno trato de bañarme No si me baño Me baño hasta dos veces al día a veces Pues resulta muchachos Que anunciaron O que ya este Tiene fecha de lanzamiento Esta última entrega de Honkai Que ya por nombre Star Rail Recuerden que Honkai Pues es esta saga Del universo O de la productora De Mi Hoyo Suena mal Pero bueno Ya no se llaman Mi Hoyo Ahora son Este Hoyoverse Ahora si que este Ahora con todo lo que termina en Verse Pues es Hoyoverse Porque yo creo que dijeron Y es que los latinos Cada que uno decimos Mi Hoyo Se ríen Jiji Dijo Mi Hoyo Jiji Entonces pues ya tuvieron que cambiarle A decir Hoyoverse Y resulta muchachos Que este Free to Play También va a estar disponible Para PC Y eso es casi como lo dije Es un Free to Play Y va a estar disponible El próximo 26 de abril Va a estar Lo vas a poder comprar O no más bien no comprar Bueno si De vez en cuando Descargar y pagar cositas Bueno el chiste es que va a estar En la Epic Games Store Y también pues va a estar disponible Así como en la Epic Games Store Va a estar para iOS Y para Android En sus respectivas tiendas Y ahora si que Este pues la banda De Mi Hoyo Confirmó O de Hoyoverse Uno está acostumbrado A decir Mi Hoyo Este que raro Confirmaron Que pues también Este juego va a salir En algún momento Para el Play 5 Y Play 4 Y yo les pregunto A ellos Pues si siguen sacando juegos Pero y su promesa De sacar Genshin Impact Para Switch Ahora si que No te diré mentiras Lisa Genshin Impact Para este Para Switch Nunca existió O no recuerdo muy bien El meme Pero pues ya Creo que O sea si existió Pero pues ahí Este el problema Tengo entendido Que fue la monetización Dentro del Switch Obviamente se les complicaba Vea al parecer Ahí es más estricto Y pues De seguro Nintendo quería más lana O quería ver A ver a ver Aquí no se hacen las cosas Así Como tú crees Hoyoverse Así otra vez Y bueno Pues no olviden Darle una checada De seguro Aquí voy a poner El trailer Porque yo edito Las news Y pues ahí Este Yo estoy esperando El ZZZ Soundless and Sound Ese este Ese me 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 tiene así Como ya saquen Esa madre Lo que hemos visto Está bien chido Saludos a todos Los chicos De mi hoyo Bueno A todos los chicos De hoyoverse La costumbre Saludos Y esperemos pronto Noticias Y muchachos En otras noticias ¿Se acuerdan Que hace Pues una semana Se rumoraba Que pues había Ahí una expansión De este Pues esta colección De juegos de Sonic De Sonic Origins Pues resulta Que el día de hoy Se confirmó Sonic Origins Plus Pues bueno Finalmente Pues ya Este se confirmó Y Sega anunció Pues que esta colección Va a estar disponible Prácticamente Para todo Porque pues Son juegos Son cuellitos Ahora si que Viejitos Pero bonitos Y pues va a correr En todo Va a estar en PC Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series Switch Y este Y pues No se Alguna cosa Y otra Portátil Que traiga Ahí alguna Plataforma Y va a estar Disponible El próximo 26 de junio 23 Perdón El próximo 23 Ahí Habrá versión física Y por supuesto También digital Y tendrá un costo De 49 O 39.99 Dolaritos Pero los que ya tengan Pues la versión original Pues solamente Con este Solamente pueden pagar 9.99 dólares Para actualizarla Y Sonic Origins Plus Contará Con el juego base Más esta expansión Plus Que pues En total Ya son 12 juegos Y más bien Agrega 12 juegos Del Del Game Gear Muchachos O sea 12 juegos Del Game Gear De Sonic No pues Está bueno En los cuales Incluye Doctor Robotnik's Mean Bean Machine Incluye Sonic Blast Incluye Sonic Chaos Sonic Rift Rift 2 Labyrinth Spinball Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 2 Sonic the Hedgehog Triple Trouble Vieron como lo dije Hasta se me llena la boca Triple Trouble También Tales Adventure Y Tales Sky Patrol Entonces muchachos También agregaron Que Pues ahí En el Ahora sí que en Sonic CD Pues van a agregar Hay ciertos detalles En el cual Pues vas a poder jugar Con Amy Rose Que es esta Pues ella también es erizo Es la erizo rosita Y También Va a estar jugable Dentro de Sonic the Hedgehog 1 y 2 Y también en el 3 Que es Sonic y Knuckles Entonces pues ahora sí Que Amy Rose Ahí va a andar Ahí va a andar En todos lados Casi casi Y pues también Se agregan misiones extras Pistas O mapas en paisaje Digo en paisaje En espejo Nuevos backgrounds Y también animaciones Y pues Musiquiria Y nueva Entonces Recuerden muchachos A partir del 23 de junio Disponible Pues este Sonic Origin Plus Y para cerrar Muchachos Tenemos ahí Algo que dije Al principio Pues resulta Que pues Siguen Verdad Siguen Actualizando Elden Rings Por ahí Hace poquito Hubo polémica Ahí Pero por ahí Bueno Hubo una polémica En Twitter De que decían Ya bajó La audiencia Muy masivamente Creo que El 80% De la gente Que estaba jugando Howard's Legacy Pues ya lo dejó De jugar Y este Y todo el mundo Pues sí Casi 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 todos Usaban la lógica De pues sí Es un juego Que es single player Y pues se acaba Y la banda Lo deja de jugar Pero Elden Ring También es un juego Single player Y sigue estando Casi igual A lo que Pues obviamente Bandai Namco Dice Ah pues los muchachos Le siguen jugando Tú échale Que también Digo Elden Ring También tiene este Modo en línea Por allá de andar Este Pues de travieso Invadiendo Que te invadan Pero Este Pues es También puede jugar Uno ahí Single player Bueno A lo que vamos Muchachos Agregaron El modo Ray Tracing Para Elden Ring Para Playstation 5 Xbox Series Y también para PC Entonces por ahí El Adro me comentó Que anda emocionadísimo Que hasta le quiere Volver a dar una segunda Pasada Ese Adro anda Anda imparable Sobre todo Porque recuerden Que ese güey Si le sacó el platino Al Elden Ring Entonces pues muchachos Ahí está Si ustedes Son fans De Elden Ring Y les gusta Ahí andar sufriendo Está padre A mí me gusta mucho También Esa sufrida Y pues Recuerden que ya está El desarrollo Ya pronto va a salir Bueno en algún momento El nuevo DLC Pues ya el juego Cuenta con Ray Tracing Entonces habrá que darle Una checada Y pues actualicen Y pues actualicen su juego Bueno muchachos Estas fueron Las noticias De hoy viernes Disfruten su fin de semana No olviden checar Por ahí todos Nuestros contenidos Que por cierto Pues ya el día de hoy O desde ayer Bueno el día de hoy Salió ya Resident Evil 4 Iba a decir 5 No 4 En el cual Pues recuerden Que tenemos La reseña Ahí con el buen Adro Y también el día de hoy Salió un bonito gameplay Ahí donde Adro Pues dice Que Resident Evil 4 Es tan perfecto Que no debería de existir ¿Será cierto? Pues chequen el gameplay A ver si es cierto Entonces muchachos Disfruten estos contenidos Disfruten podcast Ayer estuvimos en Night Y pues disfruten Su este Su fin de semana Ahora sí que descansen mucho Yo quiero descansar Este fin de semana Porque Recuerden que El pasado Pues anduvimos en chinga Y pues la neta No hemos parado Bueno muchachos Nos vemos Los quiero Y Fonalab Chau 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 Gracias por ver el video.